Miguel Laiún firma contrato con el Villarreal hasta junio de 2021. El Villarreal fichó por tres temporadas hasta junio de 2021 al mexicano Miguel Laiún, quien militaba en el Porto y disputó encuentros a préstamo por el Sevilla. El club español informó que Laiún se incorporará en los próximos días al equipo y posteriormente será presentado. El futbolista mexicano, destaca el Villarreal, es un defensa con una excelente proyección ofensiva que, aunque su posición natural es la de lateral derecho, su manejo de ambas piernas y la capacidad de incorporarse al ataque, le han permitido rendir como lateral izquierdo o más avanzado como interior derecho. Formado en las categorías inferiores del Tiburones Rojos de Veracruz, Laiún ha militado en clubes como el Atalanta, el Club América, el Watford FC, el FC Porto y el Sevilla FC. Además, el zaguero, internacional por la selección mexicana, cuenta con una exitosa trayectoria con la tricolor, con la que conquistó la Copa Oro de la CONCACAF 2015 y ha disputado las Copas del Mundo de 2014 y 2018. En su palmarés también figuran un torneo clausura 2013 y una apertura 2014 con «Las Águilas del América», así como una liga portuguesa que levantó con el FC Porto, agrega el Club Español en un comunicado. Miguel Laiún se convertirá en el sexto futbolista mexicano que viste la camiseta del submarino amarillo. El primero fue Antonio de Nigris y le siguieron Guillermo Franco, Javier Aquino, Giovanni y Jonathan Dos Santos. Croacia valora la ayuda de México para llegar a la final de Rusia 2018-12 de julio de 2018. Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day y 9 de julio de 2018. Chicharito se consuela del fracaso tricolor en Rusia en los 13 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018 Real Madrid sufre duro golpe en Twitter con la salida de Cristiano Ronaldo 12 de julio de 2018 Los mejores 5 perfumes de mujer según la personalidad 9 de julio de 2018 Marcelo echa de menos a Cristiano Ronaldo y así lo despide en Instagram 12 de julio de 2018 ¿Cómo ver la copa? Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 El portero que le puede robar a Memo Ochoa Un histórico guante de oro 13 de julio de 2018 4 beneficios y propiedades del magnesio para tu salud 9 de julio de 2018 Rusia 2018 Los mexicanos son campeones del mundo En las tribunas En las tribunas 13 de julio de 2018 Ocho sandalias de correa al tobillo para estar cómoda y 9 de julio de 2018 Video de aficionado revela la fallida maña de Inglaterra para 12 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Mensaje de una leyenda mundialista a Neymar Simular no es bueno 13 de julio de 2018